Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es Una aventura más por la playa de Salinas Grandes en Nicaragua La playa de Salinas Grandes es un destino para las personas que buscan un frecuentado escenario de sol y playa para disfrutar del buen oleaje y para hacer prácticas de surf y para las personas que les gusta un lindo contacto con la naturaleza Esta hermosa playa se ubica a 20 minutos de la ciudad de León y a una hora capital de Managua Es una playa que ofrece una larga línea de costa que se extiende por unos 4 kilómetros de arena gris de tono claro que finaliza justo en la reserva natural Juan Venado Esta reserva natural Juan Venado frente a la costa se observan terrenos privados y casas de verano de familias En esta playa se observan la afluencia de personas en Semana Santa y fin de año y todo el resto del año la playa se encuentra desolada excepto los fines de semana donde los lugareños del lugar y los pobladores aledaños la visitan en fin de semana El punto de gran interés es la Bocana donde un estero es la frontera entre Salinas Grandes y la isla de San Juan Venado Bueno mi gente linda esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo video espero me regales un like me lo compartas y también te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación Si el video te ha gustado regálame un like, ayúdame a compartirlo, deja tu comentario, apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video